¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van los sueños cuando ya nadie los sueña? ¿Y los viejos amores cuando nadie los recuerda? Y lo más importante, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú sin mí? Y aceptamos el presente con los ojos empapados Con los labios cerrados, sin nada que decir Y aceptamos el presente con los ojos empapados Con los labios cerrados, sin nada, sin nada que decir ¿A dónde van las palabras si se grita la distancia? ¿A dónde van las miradas que se mueren en la ausencia? Y lo más importante, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú sin mí? ¿A dónde van los sueños? ¿A dónde van las miradas que se mueren en la ausencia? Con los labios cerrados, sin nada, sin nada que decir ¿Así? ¿Ahí? Areas. ¿Verdad. ¿Verdad. Y gastamos la piel Como si el tiempo Se pudiera retener Muchas gracias